Bueno gente, hoy ya es el segundo día en el que estoy acá en Comodoro Rivadavia Apenas nos levantamos, lo estuve ayudando a Emiliano con el acelerador de la Triax Porque se trababa y no andaba, fíjense ahora como quedó Con mis manos mágicas le pude ayudar a solucionar el problema del acelerador que se trababa Este es el cable viejo que tenía, miren fíjense, ya estaba deshilachado Ya se trababa, a veces aceleraba y se aceleraba a fondo Así que bueno, algo menos Ahora en un rato vamos a salir, vamos a seguir recorriendo parques de Comodoro Rivadavia Y después a la vuelta gente, es por fin, a la confiable le tocan a buena lavada Porque la verdad que me da lástima verla así Pero no la lavo ahora porque vamos a tener que hacer ripio, va a haber mucha tierra Miren la mugre que tiene la rueda trasera Así que bueno gente, a prepararnos y a salir a la ruta ¡Gracias! 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 Bueno gente como habrán visto Estamos por una ruta completamente abandonada Que yo no la conocía la verdad Pero se puede pasar en moto Estamos en el mirador de Radatili El día está hermoso Creo que ahí va a ser 30 grados más o menos Fíjense como está el mar Está completamente planchado Por allá hay unos barquitos No veo bien unos veleros Una moto de agua La verdad que la playa es muy muy hermosa Por lo menos de la vista que hay acá Allá hay un castillo Y acá con Emiliano nos trajimos una lata de paté Un atún y dos sándwiches para comer Como bien viajero los dos Ahora dentro de un rato vamos a pasar aquel cerro De allá del otro lado Todo por sendero vamos a ir La confiable viene bien Mientras está liviana así sin bolso Sin nada es bastante manejable Y la triaxe ni hablar Es para esto ¡Suscríbete! 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 un poco la rueda de la de la enduro porque venía muy dura bueno gente acá estamos en el otro mirador en uno de los miradores más lindos de radatili y miren la playa está completamente vacía recorriendo todos los miradores del sur exactamente nosotros recién hace 15 minutos estamos en aquel mirador allá del otro lado y apenas se ve una el camino nosotros vinimos así pegamos toda la vuelta y bueno subimos acá qué bueno gente acá vinimos a otro mirador todo aquello que ven ahí se llama la playa escondida ahora hay que bajar por un camino de sendero o sea es el típico camino para hacer una moto enduro y yo estoy con una con la suzuki que nada que ver así que vamos a ver despacito bajando en primera en segunda vamos a ver espero no caerme mirá qué linda vista che la verdad que es muy lindo tiene lo suyo nomás hay que salir a recorrer acá todo todo playa tenés playa a morir acá 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 está la turquesa y ya está azul vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Se puede bajar? Bueno gente, ya pudimos hacer el descenso con la Suzuki Es un camino bastante empinado Es la primera vez que hago un descenso para moto de enduro Bueno, acá lo que les quería mostrar Todas estas canaletas, surcos, pozos Todo esto se hizo debido a la luz que hubo el año pasado Que prácticamente arrastró casas Muchas familias se quedaron sin hogares Y bueno, todo esto que ven acá Todo esto porque cayó el alú del barro del cerro Y bueno, quedó todo esto Era prácticamente un río Porque obviamente el agua cuando cae por algún lado tiene que pasar Y bueno, se hicieron como estos cañones Así que rompió todo Eso pelota todo ¿Esto era así como vos ves ahí? Sí, todo liso Claro, todo liso y el agua Se terminó llevando todo Me imagino el barro que habrá habido, ¿no? Es que esto habrá sido una destrucción Vos ves estar acá Me tuve que poner el casco así que Porque necesito usar las dos manos Fíjense Fíjense Era muy escondida la playa Y la veo un poco complicada ¿De qué opina Charly? Fíjate que uno va acá No, la veo muy complicada Fíjate que quedó muy empinado por la luz No, la veo TO analizando ¡Vamos! Bueno gente, creo que este si es el punto mas complicado, hay que bajarlo en primera Y si es el punto mas complicado, hay que bajarlo en la parte de abajo, hay que bajarlo en la parte de abajo Y si es el punto mas complicado, hay que bajarlo en la parte de abajo, hay que bajarlo en la parte de abajo El paté y el atún Bueno acá estamos, galletitas, mi atún y los sándwiches La infaltable navaja suiza Así que ya esta, listamos como queremos ¡Vamos! 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 Pensé la transmisión como esta, tan limpia que estaba cuando salí de mi casa! Voy a tener que sacarle la cadena y la voy a tener que limpiar con afta lo mejor posible Colocarlo otra vez y voy a lavar toda la moto Así que se ganó el lavado, pobrecita Y otra cosa que les quería mostrar gente La confiable cumplió 70.000 km No me había dado cuenta, veníamos andando cuando miré el velocímetro ya tenía 70.000 km Así que bueno, 100% confiable gente Bueno gente, ahora sí La confiable está completamente limpita Al final era negra, brillosa Fíjense, acá está la cadena La metí adentro de una botella La cerré con la tapita La llené de nasta Y bueno, la cadena era dorada La corona Completamente limpita Pero está casi casi como cuando salió de mi casa Está bien bien limpita Los baúles también Los lavé Así que nada, ahora a cargar los baúles Chorio a la costa Puedes estar conociéndolo Posible son No te vayas con un bolíteo